Bueno, ella es una de las comunicadoras, yo no voy a decir emergentes porque es toda una realidad, de hecho, estuvo en Radio Nacional, parece que no la pudieron aguantar mucho en la radio, parece que no la pudieron aguantar. Entonces, digamos que es una comunicadora que yo no sé ubicarla porque ya yo no creo mucho en estos espectros de derecha y de izquierda, para mí ahora mismo no vale la pena hacer ese tipo de calificaciones. Pero voy a decir que es una comunicadora muy controversial. Yo he estado alejado de ella hace un tiempo en cuanto a lo ideológico, en ciertas posturas sobre todo, pero uno lee, uno revisa y veo que estamos en muchos aspectos más cerca de lo que yo imaginaba. Y nada, me placer recibir aquí a Noelia Hassim. ¿Qué tal, Noelia? Gracias, gracias por invitarme. Realmente sí. Cuando uno lee y se documenta, se da cuenta que tiene mucho en común, aunque no en todo, pero sí nos encontramos en algunos puntos. Claro que sí. No, en puntos importantes. Claro. Que tiene que ver con identidad, identidad dominicana. Claro. Bienvenida, Noelia, nuevamente. Gracias. Noelia, vamos a hablar de un tema que es muy, ha dado, ha dado mucha, mucha agua de beber y ha terminado inclusive con una, se habla incluso de una expulsión del Partido Revolucionario Moderno del diputado Eugenio Sedeño, que ha dicho, ha tenido unas consideraciones que se han interpretado como ofensivas para la mujer. Aquí lo hemos debatido en la quinta pata y mis compañeros dicen que es más un tema de forma que de fondo lo que ocurrió con Eugenio Sedeño en cuanto a que la mujer la ve como un objeto, la ve como una cosa, porque dijo, es mi mujer y si yo quiero embarazarla y me quito el preservativo durante una relación, pues, embarazo, sin consultarle, porque es mi mujer. ¿Qué tú opinas al respecto? Mira, yo fui una de las que más criticó a Eugenio, mi amigo, que está molesto conmigo, porque yo lo critiqué bastante, pero realmente no estoy de acuerdo con la censura. Y yo creo que cada quien tiene derecho a la libre expresión y me pareció absurdo, estúpido y sensacionalista lo pasado con el PRM, las declaraciones de Paliza, las declaraciones de Carolina Mejía y la citación por la fiscalía, por abuso. Hermana, usted no puede escuchar una declaración y seguir con su vida. No, aquí todo es acoso, todo es abuso, todo es una violencia. O sea, las personas tienen derecho a pensar diferente. Y aunque tú no te de acuerdo y tú discutas la idea, tú no tienes derecho a censurar a una persona porque exprese lo que piensa de algo. Y además, en la misma declaración de Paliza y Carolina, que salieron rápidos, asustados, a desligarse de Eugenio, dicen ellos, no, no, espérense, las declaraciones de nuestros legisladores son opiniones de ellos, tienen su derecho a opinar como yo entienda, pero eso no significa que sea una oposición del partido. Pero ahí mismo entonces lo mandan a disciplina. Entonces, vamos a ver, o tiene derecho a opinar como él quiera o no, porque lo mandan a disciplina. Porque es algo sensacionalista, es sensacionalista y ver como este grupo de feministas en las redes, en los programas, acabaron pidiendo la censura y la expulsión de él. Incluso llegaron a pedir la expulsión de la Cámara de Diputados, o sea, un diputado que fue elegido por el pueblo, porque piensa diferente en un punto. Entonces, para mí eso es algo absurdo. Y, o sea, es algo tan absurdo que en el PRM han habido diputados con problemas mayores, reales, tangibles, hechos cometidos, y nunca lo mandaron a disciplina. Por ejemplo, el de Montecristi, que ganó la senaduría. Sí. Alemán. Alemán tiene querellas en la fiscalía por esos gustos. Sí, Efebos, por Efebos. Y lo han llamado a disciplina. Que, de hecho, Eugenio se la tiró fuerte ahí a Carolina Paliza. Dijo, ah, bueno, qué bueno que me llamaron a disciplina. Así cuando alguno de nosotros cometa algún acto de corrupción, ustedes seguramente lo van a llamar a disciplina. Hay uno que se ha reelegido tres veces, por lo menos. Si me la mejor no me falla, no me falla tres veces. ¿Cuál es ese? Oh, el de la circunscripción 3 del Instituto Nacional, Gori. Gori Moya. Gori Moya, que su timbre de voz lo escuché hace un tiempo solamente para decir que, justificando sus ausencias. Ay, qué lindo. Porque es el que más falta en la Cámara de Diputados. Antes era Farideh, ahora es. Antes era Farideh, ahora es. El que más falta. Pero vamos al hecho que planteó práctico Eugenio. Porque él puso un ejemplo práctico y se puso él como un jurado. Él dijo, si en ese momento estoy teniendo relaciones sexuales con mi esposa y ella no quiere quedar embarazada, y yo adrede, me quito el preservativo, como tú dijiste, la embarazo, eso debe ir a discutirse en un tribunal. Y porque la embaracé sin su consentimiento, ¿podría esa mujer pagar una pena de 10 años? ¿Cuántas veces no pasa eso aquí? ¿Cuántas veces no pasa ese hecho de que en un matrimonio se da un embarazo no deseado por una de las partes? Eso es común aquí, ¿eh? Sí, pero una cosa es que se dé un embarazo por un accidente. Ay, se me olvidó beberme la pastilla. Pero otra cosa es que se dé un embarazo porque yo de maldad salí embarazada o porque tú de maldad me embarazaste sin mi consentimiento. Y de maldad no te puedes, tú de maldad puedes dejar de beberte la pastilla y engañar a tu esposo de esa forma. No, por eso yo digo que de ambas formas debe de tener alguna consecuencia o alguna salida para una de las partes. Alguna salida, alguna sanción desde lo civil. Yo no diría desde lo penal. Yo no diría que condenaste a qué sé yo cuántos años de cárcel. Pero sí alguna sanción, alguna sanción, yo no sé, sin salario, sin multa, yo no sé qué. Pero alguna consecuencia debe tener eso. Ahora, toda esta conversación viene porque en el Código Penal, si tu pareja te viola, recibiría la mitad de la condena de que si te viola una persona cualquiera en la calle. Para mí, eso es estúpido también. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque una violación es una violación. No importa si es de tu pareja, no importa si es de alguien que tú conozcas, de alguien, es una violación. Y tú no diste el consentimiento. La palabra aquí clave es consentimiento. Tú y yo podemos estar en una cama ahora mismo. Y yo me fui queriendo. Y si yo te digo para, tú tienes que parar porque se acabó el consentimiento. Así mismo si tú me dices para. O si yo no quiero. Hay mujeres que le echan ciertas bebidas y pastillas a los hombres en la bebida. Que muchas veces terminan hasta matándolo. Y eso se queda así. Igual estas mujeres que dicen y quieren adjudicarle un hijo a un hombre que no es de él. No hay sanciones para esas mujeres. Debería de haber una sanción. Claro que sí. Porque ese hombre mantuvo durante cierto tiempo un hijo que no era de él. Ah no, porque si el niño nace en un matrimonio obligado es de él. No, no es de él. Otra cosa que veo muy mal es que a la hora de tú hacer una prueba de paternidad a tu hijo. Tú tienes que contar con el permiso de la mujer. Con la autorización. Eso es estúpido. Porque obviamente si ella sabe que no es tuyo. No te va a dar la autorización. Y tú vas a tener que ir a un tribunal a pedir esa autorización. A gastar dinero en abogado para pedir esa autorización. Entonces también es algo, tú sabes, como que no tiene sentido. Definitivamente. Pero realmente con las declaraciones de Eugenio Sedeño me parece que lo están llevando a un plano que no es necesario. Simplemente él es una persona que no va con la agenda del PRM y lo que representa y lo que quiere el PRM por abajo. ¿Por abajo? Claro, porque sabemos que somos incondicionales a la ONU, según el presidente. Eso fue uno de sus primeros discursos. Entonces sabemos cuáles son los lineamientos de la ONU y sabemos cuál es la agenda de la ONU. No hay fronteras, aborto libre, ideologías de género. Y él ha sido una de las figuras en la Cámara de Diputados que más se ha opuesto a esta agenda. Es decir, ¿tú crees que el presidente de la República, si se llega a aprobar ahora en segunda lectura el código con las tres causales fuera, lo va a objetar? No creo, pero sí se va a hacer una ley especial para tratar de introducirlas. Eso se va a quedar ahí. O sea, eso es algo que hasta que no se apruebe, los grupos que están financiados por distintas organizaciones internacionales van a seguir presionando, igual van a seguir presionando al gobierno de este país, como lo presionan con el tema de Haití. Porque que son los lineamientos. Ya. Mira, yo digo que el tema este es muy complejo porque ¿cómo se podría discutir esto en un tribunal? ¿Qué pruebas estaría obligado a llevar, por ejemplo, la mujer o el hombre para demostrar que fue víctima de una violación dentro de su matrimonio? Bueno, porque, por ejemplo, la violencia física, pues bueno, la mujer va y muestra los moretones, hace un relato y ya eso es suficiente como para darle proceso. Pero en este caso va un hombre y dice, miren, magistrado, mi mujer me acaba de violar. ¿Cómo sería? ¿Le harían una prueba al ginecólogo? No sé. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Es que el hombre ni siquiera puede ir a la fiscalía a decir, miren, miren como yo estoy. Mi mujer me dio un machetazo. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso porque los policías se les ríen en la cara. Se les ríen en la cara porque el hombre realmente es el más oprimido aquí. La mujer no está oprimida por ningún lado. En República Dominicana ni en muchos países. Ahora, si tú me hablas del Medio Oriente, la mujer es oprimida por temas religiosos, pero aquí la mujer no es oprimida. Incluso yo me atrevo a decir que hoy en día la mujer está peor que el hombre. ¿Peor? ¿Peor en qué sentido? ¿En qué sentido? Este tema de la liberación sexual, la liberación femenina, el feminismo, ha hecho que la mujer entienda que porque el hombre en algún momento o tuvo una mala experiencia con un hombre que le fue infiel, ya eso le da derecho a ella, porque todos los hombres son iguales, a ser infiel. Y es como un free pass que tienen. Entonces lo hacen como en demasía, como mal, que se ve hasta asqueroso. ¿Tú crees entonces, y entonces esto de estos crímenes que cometen los hombres con sus exparejas o con sus parejas, eso no tiene que ver con una relación de desigualdad que hubo en esa relación, sino que la mujer está abusando? Mira, muchas veces la mujer abusa y no es una mentira. Hay historias donde ellas mismas lo dicen, o sea, son tan estúpidas y tan idiotas que ellas mismas lo dicen, que ellas son chapeadoras y que ellas tienen un viejo que chapean. Entonces mucho de esto es fomentado también por la familia, porque muchos de los padres venden o intercambian a su hija por dinero, por bienes a un señor mayor, pero ¿qué pasa? Su hija es menor en ese entonces, 14, 15 años. ¿Qué pasa cuando la muchacha tiene 20 y dice, no, espérate, yo no me voy a quedar en esto? Esta no es la vida que yo quiero. Entonces quiere ensafarse de ahí y el hombre obviamente reacciona de manera violenta, porque el hombre entiende que compró a esa muchacha, porque realmente la compró, y a sus padres. Sí, es algo netamente transaccional, eso es verdad. Entonces a sus padres, que ni siquiera fue, yo te pagué para un servicio. No, 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 yo te compré y te saqué de tu casa y yo le di tanto a tu papá y tu papá te vendieron. Entonces ahora tú no me puedes decir que tú tienes un chulo, después que yo te puse estudiar, te pagué una carrera, te pagué la cirugía. Entonces ahora tú me estás diciendo que tú te vas. Ese es el problema mayor que hay aquí. Si la mujer realmente se diera su puesto y se respetara un poco y respetara su dignidad o tuviera dignidad, no aceptara salir con un hombre o estar con un hombre que no le interese solo por dinero. Eso es lo primero. Y además hay algo que yo lo he dicho aquí, lo he manifestado, que no es simbólico. Para mí es una acción muy significativa. El hecho de que tú y yo salgamos por primera vez, hombre, mujer, y que o tú no me pagues la cuenta, o yo como mujer pago la cuenta, o pagamos la mitad. Mira, mitad y mitad. No, 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 mitad y mitad. Yo creo que simbólicamente esas primeras veces marcan territorio. Oh, claro. ¿Tú sabes que lo que pasa es que hay mujeres que aceptan ir a cenar simplemente por cenar? Coño. O por ir a un restaurante que quizás ellas no puedan pagar. Coño. Pero el hombre tiene la capacidad de pagar. Pues hay un problema de formación serio ahí, ¿no, Elia? Entonces. Claro. Por eso digo que todo empieza en el hogar. Las madres tienen que enseñarle a sus hijas que su cuerpo no es una empresa. Porque ellas mismas lo dicen. O sea, solo hay que prender la televisión para escuchar lo que dice en alguna comunicadora. Y qué pasa es que miles de adolescentes están escuchando eso. Y están diciendo, ah, no, pero mira, fulanita salió del hoyo de no sé qué. Y mira dónde está. Tiene tal yipeta, tiene un penthouse. Se ha hecho la cirugía, qué sé yo qué. Tiene su templo. Tiene su templo. Así que le dicen su templo. Entonces, ¿qué tú opinas de expresiones de Yailin, la más viral, por ejemplo? Que dijo los otros días en un live. No, pero que eso es normal. Que entre la pareja se maten a golpe y se agredan. Ajá. Y dijo, y puse el ejemplo de la del mayor que le acuchilló, o sea. Ella dijo cinco y fueron diez. Bueno, fueron diez. ¿Tú entiendes? Es algo que se ha normalizado la violencia. La violencia está totalmente normalizada, sobre todo si vienes de la mujer hacia el hombre. Ahora, si un hombre te habla duro o si un hombre te dice, mira, yo no te voy a dar diez mil pesos para que tú te compres unas extensiones de cabello, eso es violencia económica hacia la mujer. Pero tú nunca vas a ver a un hombre quejándose porque la mujer le niegue comprarle un whisky, por ejemplo. Que eso también sería violencia económica. Cuando la mujer vaya al súper y no le lleve un whisky. Ah, pero ahí no importa. O violencia económica sería que una mujer chapea a un hombre como lo hacen. Claro que sí. No bien tienen dos salidas cuando ya tiene la mamá enferma. O quiere ir para el salón y eso. Hay un asunto cultural tremendo. Por ejemplo, aquí hay un centro comercial, Agoramol, que tiene unas reglas muy estrictas, ¿no? Imagínate tú, en Agoramol es común ver a las mujeres hermosas que se ponen unos pantaloncitos con todas las nalgas afuera. Nadie le llama la atención. Bien, perfecto. Imagínate un hombre que vaya sin camisa. Que entre sin camisa. No lo van a adentrar. Ni siquiera en camisilla. Exactamente, ni en camisilla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y esto. Yo te voy a decir algo. O sea, si vamos a la... Creo que al pudor afecta más si vas con tus niños, con tus niñas, que vean una mujer que está prácticamente casi desnuda. Virtualmente desnuda que un hombre con el torso. Que un hombre sin franela. O con franela o sin la franela. Porque también es la forma en cómo se comportan. No es solamente el hecho de que estén mostrando una parte de su cuerpo. Un hombre que va sin camisa o va en camisilla. Va así porque, ay, estaba en mi casa. Ay, déjame ir allí a buscar una cosa. Yo no me voy a cambiar para ir allí, para volver para acá. Pero una mujer que sale de manera extremamente... O sea, que a veces da hasta asco. De una manera vulgar a la calle. Ofende, ¿ah? Ofende, ofende. No sale así porque estaba en su casa. Porque la mujer no sale de su casa sin estar arreglada. O sea, entonces una mujer que sale con unos pantalones que se le deben media chapa. Sí. No sale así. No es fortuito. No es de que hay. Yo no me voy a cambiar para ir allí. Eso es mentira. La mujer siempre está atenta a cómo se ve. Salen así a vender la mercancía porque lo que no se enseña no se vende. Y salen así a llamar la atención. Y ponen al hombre en una situación incómoda porque, vamos, uno mira y de repente se está mirando uno mismo. No, oye, pero yo soy un maniático. No, claro. No, de repente te está mirando tu mujer. Sí. O te mira tu mujer. Imagínate. Te mira tu mujer y tú miras esa y tú dices, es que es una menor de edad. Ah, también. Porque ese es el tema, ¿eh? Ese es otro. Tiene 16 años. La muchacha voltea y es una niña y tú dices, ¿qué es esto? Ah, tú te sientes mal, ¿es cierto? Es un tema, es un tema complicado. Es muy lamentable lo que está pasando y por eso mencioné el tema de la revolución sexual y todo esto del feminismo porque el feminismo le ha otorgado a la mujer unos privilegios y le ha conseguido a través del discurso de que la mujer está oprimida unos privilegios que realmente no son iguales. Porque, como dice la palabra, privilegios. No hay igualdad en ningún momento. Claro. Son privilegios que han destrozado la femineidad y el pudor de la mujer, la dignidad de la mujer ha destruido a la mujer. Porque incluso el mismo feminismo es el que apoya el tema de los trans. Ajá. Entonces, artista como Tokisha, Noelia, ¿tú la ves como la máxima representación de ese tipo de cosas? Porque Tokisha es asumida por esa agenda. Sí. Tokisha es una artista encumbrada por esa agenda. Claro. Digo, no tú dices, verdad, creo que es eso, ¿no? Claro, totalmente. Tokisha es una representación de esa agenda. Y hay muchas otras también. Como, por ejemplo. Yailin. Yailin. Mencionaste a Yailin. Yailin, ¿tú crees también que... La perversa. La perversa. Como complicado. Sí, esto es. Como dice un amigo, estamos rodeados. Noelia, vamos a hablar del tema haitiano. Sí, sí, eso para otro corte. Vamos a aprovechar a Noelia que está aquí. ¿Verdad? Sí, que para otro corte. Estaremos hablando del tema. Es que me llevé de la conversación. También podemos hablar del tema de Wander Franco. Claro. ¿Verdad? Así que... Vámonos entonces, señores. Esta es la Quinta Pata, edición especial con Noelia Hasim. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Estamos en WING TVO para el Gran Santo Domingo por Siembra TV, canal 503. De 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche, que es la retransmisión. Ah, también se transmite para un sistema amplio de cables en el Cibao Central. Altyazı M. Altyazı M. Altyazı M. Altyazı M.